Cuando uno crea, como que tiene la idea ya marcada, ¿no? Entonces, por lo general, uno se cierra como a esa perspectiva, a esa forma de hacer las cosas. Y cuando llegué aquí, descubres que hay más manera. Creo que cada disciplina es una cosmovisión también. Entonces, el abrirte a ver cómo lo está visualizando otro compañero que tiene su práctica desde otro lado, a mí me parece sumamente retador, ¿no? Porque además implícate también una flexibilidad. Siento que hay una necesidad muy grande de vincularme hacia otros espacios que normalmente como que creía que no eran para mí, ¿no? Y ahorita veo que sí, sí se puede hacer. Que me ayudó para reconfigurar mi experiencia y hacer que esa experiencia tuviera un valor que en ningún otro lugar había podido yo colocar esa experiencia y darle una forma. Y este curso es lo que me dio. Realmente el camino interdisciplinar es un camino en el que creo y que vine a conocer aquí. Y es como bien importante, es como ser bien empático, ¿no? Porque muchas veces las historias que salen o los trabajos que se abordan, ¿no? Te abres mucho a trabajar con otros, o sea, también le das un lugar al otro. Y el asunto del cuerpo también, las actividades con el cuerpo que siempre han sido muy ricas, pero tener la oportunidad de compartir con grupos, con otros cuerpos, con otras personas, y eso también me da muchas inquietudes para mi producción artística. Es todo un ejercicio de humildad y de amor también, el abrirte a otras formas de ver la vida y otras formas de hacer la práctica artística. Pero también es conocer afuera para conocer adentro, ¿no? Creo que esa fue la gran dinámica, que todo lo que veíamos que estaba sucediendo en los contextos que veíamos a los lados, nos estaba dando muchas respuestas internas. Pensaba que era una cuestión como más académica, formal, o sea, de una forma muy delimitada de investigar, de ver y hacer las cosas. Asumo y espero que de aquí, de estas conexiones que se hacen entre los participantes, puedan salir nuevos proyectos que se puedan seguir produciendo aún fuera del Senado, o fuera del diplomado, que eso sea solamente un resorte. Hubo una parte muy específica donde se articuló la parte interdisciplinaria con mi formación como actriz y es en el egreso. Ahora, notablemente, me vinculo con los procesos, no solamente desde el ente de la actriz, sino de la artista interdisciplinaria que ahora soy. Me abrió mucho el panorama para conceptualizar y teorizar acerca de saberes que no solamente se quedan dentro del ámbito escénico, sino que pasan al ámbito humano, político y social. Valiosísimo. Muy valioso, muy pertinente, necesario y es transformador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!